Slyker, vamos a hacer amigación Ahora sí viene el outfit ¿Y tú crees que quieran hacer la amigación, Barney? Yo digo que sí, y para que sea más interesante en clasificatoria Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Ya te vieron ¿Quién quiere ser mi amigo? Amigo, amigación, ¿tú quieres ser mi amigo? Eso me parece adorable Ahorita vamos a ver, Iguana Vamos a tirarnos Estamos cayendo, Slyker Cuidado, que ahí cayeron Se escuchan pasos Corre, no mires atrás Ya los vi, Slyker Aquí anda una iguanita azul Falta el otro, ayer lo vi Amigación, amigación, ni me pelaron Eso Creo que ya lo hicimos Ahora sí No, 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 no No les estoy haciendo nada Solamente quiero ser su amigo Así es Acá hay uno, pa'l piso, loco Tú puedes, Slyker Ves a curarme, loco Ves a curarme, platanito No, no me hace gracia Me he reído un poco Mejor vete La zona te va a matar, crack Creo que no vas a llegar De veras se pasan Esa zona pega más que tú Es el de hace rato El que Eh, el que libertades Vimos tío, ¿verdad? Ajá Reales Ay, Bernie Muchas gracias Para hacernos amigación Amo tus videos, Bernie ¿Me aceptaste a la Sly, Bernie? Oh, sí me la aceptó ¿Y a mí? Oh, a mí también me la aceptó Gracias, gracias Gracias